La, la, la moza pique pa' bailar La, la, la moza pique pa' gozar La, la, la moza pique pa' bailar La, la, la moza pique pa' gozar El ritmo del moza pique se parece al guaguancó Toda la gente lo baila con dulzura y emoción La, la, la moza pique pa' bailar La, la, la moza pique pa' gozar La, la, la moza pique pa' bailar La, la, la moza pique pa' gozar A comer La, la moza pique pa' gozar Pa' bailar, la moza pique pa' gozar Para bailar en Mozambique, para gozar Regáñala, regáñala Esa timba es tuya Pa' bailar, moza, pique, pa' gozar Pa' bailar, moza, pique, pa' gozar Pa' bailar, moza, pique, pa' gozar Pa' bailar, moza, pique, pa' gozar